Los llevados y traídos derechos humanos, los hemos escuchado muchas veces, pero usted sabe cómo, cuándo surgieron. A continuación le presentamos la historia. 1789, la Revolución Francesa agitó la historia. Se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Otorgaba a los individuos derechos que siguen vigentes en la actualidad. La presunción de inocencia, la libertad de expresión, de opinión y de religión y el derecho a la propiedad. En el orden político declaraba el derecho a la resistencia contra la opresión, el sistema de gobierno representativo y la primacía de la ley. Pero sin duda, el impacto más grande fue que dio los valores de la libertad, igualdad y fraternidad y los principios de soberanía nacional, la ley como expresión de la voluntad del pueblo y la división de poderes, poniendo fin al poder monárquico. Esta declaración fue la referencia para las iniciativas de derechos humanos de otros países. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.